Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti, los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2024. ¿De dónde eres? Soy de El Salvador. ¿Tienen un presidente excelente ustedes? Ay, sí, muy contentas con ello. Un excelente presidente. Sí. ¿Lo mejor de muchos países de América? Por el momento, sí. Estoy muy contenta por eso. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo para el gobierno. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Me encanta la playa. ¿Cómo llama tu papá? Jorge. ¿Vive? No, él ya falleció. ¿Tu mamá? Antonia. ¿Vive? Ella vive. ¿Tú vives con quién? Con mi madre y mi hermana. ¿Cómo llama tu hermana? Nelly. ¿Solo son ustedes dos hermanas? Eh, somos siete por todos, pero las que estamos solteras vivimos con ella. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Quiero lograr, señor, este... Más que todo, este, padezco de unos dolores que fueron, este, causados por otras enfermedades. ¿Y los dolores en dónde? Eh, más que todo son en las caderas. Hace 12 años que fui operada, pero desde entonces, eh, los dolores no, no, no se quitaron, siempre están ahí. ¿Y fuiste operada para quitar los dolores? Eh, fui operada de las caderas y me pusieron, este, a... ¿Cómo se le dice? Este... Trasplante de, de, de caderas. Sí. Entonces fue una cirugía delicada. Sí, fueron, fue fuerte, eh, y fueron en las dos, en las dos partes. Y, este, ah, por, por una medicina fue que me, me causaron, este, ese dolor. Una medicina me causó dolor. ¿Qué estoy haciendo? Permítame. Go over there, please. Go over there, please. Perdón. Sí. Sí, eh, bueno, eh, a mí me dio, eh, tengo sinusitis crónica, y por las pastillas que me dieron, de, de las pastillas, fue que me dañaron las caderas. ¿Me dañaron? ¿Quién se las dañó? Ojo con eso. Sí. Sí, y... Porque cuando dice, me dañaron, eh, trata de poner como a los médicos de culpables. No, 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 sí, después, este... Se me dañó. Se me dañó, correcto. Sí, no es que me dañaron, se me dañó. Se me dañó. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Que, ah, también, este, algunos dolores en la espalda que, por lo mismo por el, de tanto, este, hacer lo mismo en el trabajo, este, tengo dañado ahí un, unas, unas vértebras que tal vez puedo solucionar algo ahí. ¿Y qué es lo que te tocaba hacer en el trabajo? Que te tenías que agachar y va a ser así. Es que trabajo para el correo y es, es, es muy pesado, tengo que estar jalando cosas pesadas, cajas, y es todo, este, repetitivo, así que, este, da, este, el cuerpo lo, lo... Se resiente. Se resiente, sí. Con todo lo que le digo de que de sinusitis y... Eh, me dio el asma y así se fue, por las mismas pastillas voy dando una cosa, otra cosa y, pues, a ver si puedo encontrar una solución. ¿Qué más? Señor, ahora yo quiero, tengo unos vicios, quiero dejar de fumar, quiero dejar el alcohol. Sí. Ah, eso sí lo quiere dejar, quiero dejar de fumar, pero quiero dejar el alcohol, déjelo, si lo quiere dejar, déjelo. Yo pensé que lo quería quitar. Quitar. Ah, es que el español tiene palabras para cada cosa y en el español quiero dejar el alcohol, es que lo quiere dejar. Deje esa caja ahí, no la muevas, déjela ahí. Sí, no, quiero, quiero quitar. 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 Ah, con razón le duelen las caderas, con razón le duele la columna, eso sí no me lo había dicho. Sí, vamos a quitar eso, imagínese, usted allí metiéndole hollín a los pulmones. Ay, muy malo. ¿Ceniza, de chimenea? Ay, no, dejar todo eso. Ah, dejar. Quitar. Ah, es que el español es muy claro en los términos, quitar. Sí, sí, quitar. Porque el cerebro entiende, literal, dejar. Dejar. Al cerebro hay que hablarle muy claro. Bueno. Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? Quiero quitar, eh, mal genio. Ah, imagínese, no, espere, yo pongo eso con letras grandes y rojas, bien grandes, como marcas algunas cajas del correo con letras grandes. Yo, yo creo, señora Bello, de que con todo lo que tengo, imagino que debo estar tensa de este, y no quiero que me estén molestando que esto y lo otro, por eso quizás paso con un mal genio y quiero quitar todo eso. Quitemos todo eso. Todo eso. Le ponemos un genio bien bueno. Muy bonito. Listo, ¿qué más? Sabe de que quisiera quitarme el, este, una cosa, una película o un pasaje, lloro por nada. Se me salen las lágrimas y es un sentimiento que tengo, puede hacer que tenga... ¿Y eso es malo? Eh, no, pero, este, no me gusta estar llorando por cualquier cosa, o tal vez pueda ser que tenga muchas tristezas. Ah, eso sí puede ser. Retiremoslas. Sí, tristezas. Eh, quiero ser más paciente con mi madre. Me parece muy bien. Quiero darle el cariño que ella se merece. Como ahorita le estoy diciendo todo esto, ya, ya quiero llorar. Ay, qué problema hay. Lloran los cocodrilos. Llora el sauce llorón. Lloró Jesús. En México le compusieron una canción a las lloronas. Sí, también. Qué problema hay. Yo espero aquí tomando café. Aquí usted llore un poquito. Oh, bueno. Me hubiera traído ahí una tacita yo también. Espera que se me fue mi Bluetooth. Ah. Espera, yo vuelvo a reconectar. ¿Quién sabe qué moví? ¿Aló? Ya. Sí la escucho. Ahora sí ya. Sí, sí la escucho. Bueno. Seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, yo tengo una lista aquí, la estoy leyendo. ¿Sabes, don Aurelio, de qué? Eh, a mí me da este miedo ir a los, ah, velorios. Entonces no va a ir ni siquiera al suyo, yo no puedo creer. Yo creo que no, me da, me da, me da, me da pánico. No, le quitamos ese miedo. Y, y sabe de que, eh, me da pánico porque las dos veces que yo he ido, en sueños esas personas vienen a mí y me dicen algo. Ay, qué problema. No sé qué, no sé qué será eso. Ahora les preguntamos y listo. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Pues, este, le dije ya que necesito, ah, este, el vértigo. Me da miedo, este, y esto lo, lo vine a sentir ya cuando tenía como 40 años, de que me da miedo, este, si me subo a un edificio alto y veo para abajo, no, no puedo, me, me, me quedo, este, trabada, parada. Ay, ¿qué necesidad tiene de subirse a un edificio alto y mirar para abajo? ¿Cómo? Si usted me dice, Aurelio, es que me contrataron para limpiar los vidrios del Empire State, outside. Ay, si hay que quitarle ese vértigo, imagínese, limpiando espejos, limpiando vidrios afuera del outside del Empire State. Ay, eso no. Pero usted cuadrando cajas en el correo, en la oficina post office, ¿qué problema hay? Sí, no, eso no, ahí no. No hay ni nada que hacer. Pero, ¿sabe que también, este, me da miedo, este, en, eh, caminar en, en, en calles encerradas? O, meterme a, a, mire, una vez fui a un, a, a un balneario y a, este, se metía uno en el agua y no me pude meter porque eran como paredes en el agua y no me, no pude nadar y me dio pánico. Todo eso me, no, todo eso me, 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 me aterra. Sí, ya sabe que a esa playa no vuelve. No, para nada. Ay, para qué va a volver. Habiendo playas tan bonitas en El Salvador, ahora, como es tan de bien en El Salvador, que ya uno puede caminar por todas partes sin miedo de que lo asalten. Ay, no, muy, muy lindo. Es muy tranquilo. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Sabes de que yo quisiera saber, este, he tenido como unos tres o cuatro sueños que yo miro al cielo y no sé cómo se llaman esos angelitos chiquitos, carubinos, ¿cómo les dicen? Miren, eso es un invento de las religiones. Ok. Que le han dado nombres a unos hombres llenos de plumas por todo el cuerpo y con alas grandes. Y lo han llamado ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades, pero son nombres dados por curas y pastores. Por el lo, por el lo, pastores. Eso no existe. Donde yo vea a un hombre volando, desnudo, porque son desnudos, lleno de plumas como una paloma, y con alas grandes a mí me da un infarto. Ay, no. Sí, me da un infarto. Y me voy para mi velorio de una vez. Ay, no. Ay, don Aurelio. Pues este, yo solo quiero saber el significado de que me dijo algo. Y eso que no es nada. Los sueños tienen cantidad de significados. Ok. Eso que no es, no es mucha. Imaginemos el sueño con una manzana. Ok. Ese sueño significa una cosa para Guillermo Tell, William Tell, el que le disparó a una manzana en la cabeza de su hijo. Eso. Ese sueño significa una cosa distinta para Steve Jobs, el que hizo Apple, la empresa. Ese mismo sueño de la manzana significa una cosa distinta para Dan. Ese sueño significa una cosa distinta para Isaac Newton. Ok. Que también tuvo que ver con una manzana. Ah, ok. Tiene mucho que ver con los que le dieron nombres a las calles. Porque dijo, oye, vamos a dar una vuelta a la manzana que estoy como relajado. Porque no dijo, vamos a dar una vuelta a la naranja. Una vuelta a la manzana. Conclusión. Un sueño tiene muchas interpretaciones. Muchos significados. Perfecto. Cosa distinta a usted, me dice Aurelio, fue que soñé con usted. Ahí sí la interpretación es fácil. Quería soñar con algo bien hermoso, bien lindo. Con unas tanguitas que dice, ¿verdad? Eso, y ahí sí. Soñó conmigo. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues, este, pues yo creo que más que todo eso es lo que quiero cambiar, señor. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padre. Listo, ¿quién más? ¿Una abuela, un abuelo? Un tío. ¿Cómo llama? Se llama Arturo. Listo, ahora hablamos con ellos a ver qué te dicen. Entonces, cierra los ojos, que vamos a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración, psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó y me lo dices. Puede ser cuando eras niña o grande, triste o tu papá. Miedo o el tío Arturo. Uno. Dos. Tres. Estaba pequeña, jugando en el patio de la casa. Y me puse a jugar con cerillos. Tendría yo como unos cinco años. Y mi padre me, no, mi madre me vio que estaba jugando con ellos. Y... Me castigó. Y ese recuerdo siempre lo tengo en mente. No es que yo quiera hablar con ella. Antonia, ¿cómo así que castigaste a la niña porque no se accidentó con los cerillos, porque no se quemó? O sea que la niña la llevaba perdida. Si enciende los cerillos y se quema, malo para la niña. Si los cerillos no se alcanzaron a encender, pero tú te diste cuenta, malo para la niña. Como así. Una niña de cinco añitos, de seis, que va a saber que es un cerillo hecho por grandes. ¿Quién le enseñó eso a la niña? Nadie. Antes dé gracias y abrásela de que no le pasó nada. Y dígale con mucho amor y muéstrele encendiendo un cerillo y quemando un papel. Lo que hubiera podido pasar. Y la niña hubiera entendido. Pero usted la abraza. Era muy tremenda la niña. ¿Y quién la hizo así? La hizo el vecino con la vecina, el lechero. Dígame la verdad, Antonia, ¿la hizo usted? Puede ser que... Ah, puede ser. Ya hay dudas de que la hizo. Yo tuve que salir a trabajar y ellas se quedaban con gente que las cuidara. Y la niña, pues, tal vez no la cuidaron bien. Ah, es que ellos no son los padres. El amor no se paga. Asumiendo que usted le estaba pagando muy bien a esas personas cuidadoras. Usted puede comprar una casa, usted puede comprar un carro, usted puede comprar una hamburguesa, pero usted no puede comprar amor. Por mucho dinero que tenga. Sí, eso ya lo comprendía de mayor. Entonces pídale perdón a la niña, porque la niña quedó muy sentida con eso. Sí, te pido perdón, hija. Porque no te supe comprender. No le supe dar atención. Exacto. Tiempo. Exacto. ¿Alguna vez has abrazado a la niña? Muy poco. Vea, yo le acepto que usted tenía que ir a hacer part-time, que tenía que ir a trabajar, eso yo lo acepto. Pero un abrazo demora largo, un minuto. Un abrazo de un minuto es un abrazo súper largo. Digo, me va a decir a mí que no tenía un minuto para darle un abrazo a la hija. Sí, sí lo tenía, pero... Pero no lo hizo. Tal vez no lo hice. Como penitencia, cinco abrazos de penitencia. Y agradezca que no le puse cincuenta. Cinco. 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 Perdón, hijo. Y te hago dos preguntas, Antonia. ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy linda. ¿Se lo dijiste alguna vez? No. Entonces, como penitencia, se lo dices cinco veces. Eres muy linda, hija. Muy linda. Muy linda, hija. ¿Y es inteligente o tonta? Es muy inteligente. ¿Se lo dijiste alguna vez? No, nunca se lo he dicho. ¿Usted es como penitencia cinco veces? Muy inteligente. Eres muy inteligente, hija. Muy inteligente. Muy inteligente, hija. Eso, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Qué más le quiere decir hoy a tu hija? Sí, la quiero mucho. Bueno, más vale tarde que nunca. Sí. Mucho, mucho. Perdona que nunca te dije que te quiero. Entonces, cinco veces, de una vez. Sí, la quiero mucho. Mucho, mucho, mucho la quiero. Bueno, Antonia. Me despido porque voy a continuar con tu hija. Ahora, Laura, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. No, 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 no. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? No, 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 no. Triste, enojada o con miedo. Me subía a un árbol y ya no me podía bajar. No, sí se puede bajar. ¿Cómo se bajan las frutas cuando están maduras? Pero sentía un pánico, que no sabía cómo bajarme. Vea, póngale cuidado cómo se bajan los animalitos. Mire los monkeys, cómo se bajan, con mucho cuidado. Van bajando así, van bajando, van bajando. Es como subir, pero al revés, al contrario. Bueno, hágale despacio, sin afán, que usted es capaz. Como subir, pero en reversa. Y yo tomo café mientras usted baja. Haga como está siendo ese monkey que está ahí en ese otro árbol. Sí, ya, ya bajé. Eso es, tú eras capaz. Lo que el ser humano se propone lo logra. Ahora vuelva a subir, para que disfrute ahora sí ese árbol allá arriba, el paisaje. Vuelva a subir. Ya usted sabe por dónde. Y disfrute la vista. Eso que usted está viendo ahí desde lo alto del árbol, es lo que ven los pájaros. Desde el nido. Se asoman al nido y miran, y ven lo mismo que está viendo usted. Miren qué paisajes tan bonitos. Estoy viendo la playa. Disfruta la playa, disfruta la brisa, el aroma del mar, el sonido de las olas, el sol. Llena todo tu cuerpo de energía allí. El sol es energía. Y mi abuelo me decía, vamos a la playa que hay un sol muy abrasador. Abuelo, ¿y a qué vamos a la playa? A que nos abrace. Es que es un sol muy abrasador. Vamos a darle abrazos al sol y el que él también nos dé. Y yo lo acompañaba a la playa. Y disfrutaba ese sol abrasador. Recibía todos los abrazos del sol. Y cuando el abrazo del sol se produce, el organismo recibe de regalo lo que llaman vitamina D. Eso es energía. Vitamina Dios, vitamina D. Eso sirve para todos los dolores. No hay dolor que se le resista a los abrazos del sol. Sí. Bueno, ahora sí, bájate ya del árbol. Ya tú sabes cómo hacerlo. Como subiendo, pero en reversa. Ya. Eso es. ¿Viste? Todo un Amazonas. Todo una Tarzana. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a otro momento al que te lleva a tu mente. De miedo, de tristeza o enojo. ¿Qué encontraste? Tristeza. ¿Y son viejas o nuevas? Porque si son nuevas, guárdelas, que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad bien grande y les trena. Pero si son viejas. Pero si son viejas, de cosas que ya pasaron, ¿para qué se pone a guardar eso? Es como guardar los empaques de un regalo que le dieron. ¿Para qué guarda esos papeles? Si no los va a volver a usar. ¿Para qué guarda esas tristezas de algo que pasó en el ayer si ya no lo va a volver a usar? Si el día de mañana tiene una calamidad, conseguimos una tristeza nueva para estrenar. Pero tristezas viejas. Y guardándolas además en el corazón. Imagínense. Es como poner en la sala de la casa. Basura. Mira a ver de esas tristezas viejas cuál te sirve para algo. Y la guardas. O si no, barra con una escoba todo eso. No. Voy a barrer todo esas tristezas. Que todas son viejas. Póngase a mirar y verá que no hay ninguna nueva. Tristezas del ayer todas. Y hasta del antier. Fuera todas. Fuera, out. Waste, basura. Basura. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas. Una playa. El mar. Mar tiene tres letras. Mejor amar que recordar viejas tristezas. Mar. Mejor amar que recordar. Mar. Mar. Azul. Es una belleza. Azul. Ah, una belleza ese azul. Muy bonito. Y esas olas. Se ve el reflejo del sol en el agua de las olas. Sí. Blancas. Uy, esas gaviotas que están volando están felices. Muy contentas. Tú también llénate de contento y de alegría. Así como había un tal Salvador Gaviota. Porque él también quedó deleitado ahí en la playa viendo las gaviotas. Y él se llamaba Salvador. Le gustaron tanto que ya lo conocen como Salvador Gaviota. Usted también puede ser conocida como Laura Gaviota. Feliz. La gaviota. Feliz. Nada más feliz que una gaviota. Sí. Entonces ahora mientras disfrutas esa felicidad que sientes por todo tu cuerpo y te lleva a bienestar, salud por todas las células, como un bálsamo mágico marino, ve profunda otro momento al que te lleva a la mente. Cuando estaba pequeña, jugaba con mi padre. Mi madre los sentaba en su pierna y mi madre los hacía unos hot cakes, pancakes como se dicen. Y sentía yo una felicidad. Y sentía yo una felicidad. Una felicidad. Que nunca la vuelte a sentir. Pues volvamos a ese momento para que la vuelvas a sentir. Jorge, tu hija quiere regresar en el tiempo a ese momento. Dale gusto a tu hija. Tú eres espíritu y tú lo puedes hacer porque tú puedes trasladarte en el tiempo. Entonces, mientras yo tomo café, lleva otra vez a tu hija a esos momentos y espera hasta que ella se rebose, se llene de toda esa alegría. Que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. Que sea la Laura Gaviota más feliz de todas. Qué bonito es ver a mi padre otra vez. Jorge, te pregunto, ¿tu hija cómo te parece, fea o linda? Es una niña muy linda. ¿Inteligente o tonta? Bueno, es inteligente. ¿Cuántos abrazos le quieres dar por estar orgulloso de tu hija? Le quiero dar muchos abrazos. Bueno, mientras yo tomo café, dele muchos. Abrache esa daughter nice, beautiful. Te quiero mucho, hija. Te quiero mucho, papi. Tu hija linda tenía unos dolorcitos ocasionales, a veces, en las caderas. Necesitamos que tu hija vuelva a mover el esqueleto como en las mejores épocas. Que vuelva a bailar. Por lo tanto, hazle una introspección, un examen completo. Encuentra que estaba causando el dolor, porque el dolorcito es una alarma, es una señal. El dolorcito no es enfermedad. Y le corriges lo que haces. Y le aplicas el bálsamo mágico anestésico por todas esas células a tu hija, para que ella vuelva a mover el esqueleto. Imagínense, bien bonita, con ese cuerpo, le faltan todavía 30 años de vida. Ella quiere mover el esqueleto. Y ella quiere bailar otra vez. Y que eso le impide. Para bailar se necesita esqueleto y ella tiene esqueleto. Para bailar se necesita corazón y ella tiene corazón. Para bailar se necesita un par de gambas, un par de piernas, y ella las tiene. Y un par de abrazos. Por eso se llaman brazos, porque son para abrazos. Así pues, Jorge manos a la obra. Yo tomo café, déjeme esa hija mejor que nueva. Para que ella mueva esos 30 años el esqueleto. Y como ella es esqueleto, aprovechemos de una vez, Jorge. Ella es esqueleto. Eso nadie lo puede negar. Es que todos tenemos esqueleto. Ella quiere ir tranquila a los velorios que la inviten. Porque a uno le invitan a los velorios. Y ella quiere aceptar esas invitaciones. Tranquila. Sin miedo. ¿Y miedo de qué? Si el esqueleto de ella también lo van a poner dentro de 30 años en un lugar parecido. Pero se sabe que es el esqueleto. Tu hija no va a estar ahí. Ni yo tampoco estaría. ¿Para qué? Ni yo. Pero se acostumbra por cultura. Ay, te invito al velorio de mi papá. Te invito al velorio de mi hermano. Te invito al velorio de mi tío. Y entonces, como lo están invitando, ¿cómo se niega uno a esa invitación? Bueno, retírele el miedo a su hija. Listo. Imagina que su hija llegó al extremo. Decirme que estaba pensando ni siquiera ni siquiera ir al velorio de ella. Hasta ese punto estaba llegando tu hija. No, sí. ¿Fuera todo eso? Out. ¿Fuera? Bueno, tu hija quiere ser paciente. Y ser paciente hoy es muy importante. Porque si uno no es paciente, no le asignan cama y habitación en los hospitales. Porque las camas y habitaciones son para los pacientes. Ahí hay un aviso en los hospitales que dice, las camas son solo para pacientes. O sea, que si uno no es paciente, lo acuesta en el piso o en un sillón incómodo. Sí, tiene que tener más paciencia, más tranquilidad. Toda la que más le puedas poner. Ponle un genio a tu hija. Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque a usted le enseñaron, Jorge, y a mí también, que Aladino tenía muy buen genio. Excelente. Pero él le ponía una lámpara. ¿La lámpara de Aladino? No, no, no. A su hija se lo pone el corazón. Bien alegre. Bien paciente. Bien tolerante. Cariñosa. Comprensiva. Sexy. Romántica. Sensual. Coqueta. Sí, todo eso lo necesita. Todo eso póngaselo. Porque ella va a mover el esqueleto a partir de hoy. Sí, todo eso lo necesita. Y todo lo tendrá. Maravilloso. Bueno. Tu hija ya no quiere volver a fumar. Y yo estoy de acuerdo con ella y usted también. Entonces necesitamos que usted en las neuronas le desconecte todos los cables que tengan que ver con cigarrillo. Con fumar. Sáfale todos los cables. Y le hace conexiones nuevas. Cosa que cuando siente el olor a cigarrillo. O ve alguien fumando. Le venga a la mente la imagen de un animal podrido. Lleno de larvas, gusanos. Destilando un líquido pestilente que cae al suelo, a la acera o banqueta. Repugnante. Cambie las alas con eso en el cerebro. Póngale conexiones de asco donde antes estaba el cigarrillo. Listo. Que sienta repugnancia con eso. Y ahora hagamos lo mismo con el alcohol, Jorge. Igual que cuando sientes olor a licor. Se acuerda de ese animal podrido con los gusanos. Como si ella se estuviera tomando en ese licor. Ese líquido pestilente que derrama ese cadáver. Ese animal lleno de larvas, gusanos. Gas. Entonces cambia la ala, la neurona, las conexiones. Ponle conexiones nuevas. Perfecto. Bueno, tu hija me dijo que ella no quería volver a llorar. Y yo le dije, no, 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 no. El llorar es importante para lubricar los ojos. Hasta Jesús lloró. Lloran todos los niños cuando nacen. Todos. Sin excepción. Algo tiene que tener de bueno el llanto. Ya tú verás, Jorge, si se lo rebajas un poquito, se lo mermas a la mitad. Bueno, a la mitad. Me parece muy bien, pero no se lo quita del todo. A la mitad. A la mitad. Está bien. Esos dolorcitos que tu hija sentía en la espalda, ya se los quitaste también. Embalsámela bien, que quede más embalsamada que hija de faraón. Más que todo está en el lado derecho el dolor que siente. Que sentía porque usted se lo quita hoy. Encuentra que lo estaba causando. Como tú eres espíritu, a ti te queda fácil darte cuenta. Entras por ese cuerpo de tu hija y miras qué era lo que estaba produciendo esa señal de alarma. Porque eso es el dolor. Y le enderezas lo que haya que enderezar. Unes lo que haya que unir. Retira lo que haya que retirar. Si hay que ponerle aislante a algún nervio que esté por ahí rozando con algún hueso. Toma cinta aislante y aislas bien esos nervios. Sí. Sí, la cinta ayudó. Esa cinta aislante, los electricistas la usan mucho para aislar cables. Listo. Estoy mirando qué más falta, Jorge. La sinusitis. ¿Puedes también corregirle eso a tu hija para que ella respire plácida y profunda a partir de hoy? Aplícale bálsamo antihistamínico. Embálsamele bien esas papilas olfativas. Todas esas células de la nariz. Listo. Tristezas. ¿Qué ponía triste a tu hija linda e inteligente? La niñez. Los recuerdos. Eso está en las neuronas. Todos los recuerdos son conexiones en las neuronas. Zafa todos esos cables. Ella no necesita esos recuerdos tristes. Y le pones conexiones nuevas de la super niñez. La mejor niñez que encuentres. Le haces conexiones nuevas en las neuronas. Eso es todo. Yo tomo café mientras tú reconectas todo eso. Ponle una niñez bien bonita. Como si hubiera conocido de niño a Bukele. Como si hubiera jugado en la escuela con Bukele. Póngale la mejor niñez que encuentre. Listo. ¿Cómo quedó? Bien. Bien. Voy a probar. Jorge. Laura, vamos a hacer una prueba. Háblame de tu niñez. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue... Siento que fue una niñez dolorosa. Sufrí mucho de castigos. Y todo eso me ha dañado. ¿Quién castigaba a la niña? Mi madre. Antonia, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cuántos abrazos reparadores ofreces? Cinco. ¿O cinco? Por una niñez dolorosa. Son muy poquitos. Negociemos. Súbalo a diez. Diez. Bueno, denle pues diez abrazos reparadores. Perdón, hija, por todo el sufrimiento que te hice pasar. Perdón. Quisiera expresarle más, pero me da pena. Yo miro pa' otro lado. Exprésele. O yo cierro los ojos. Ya lo cerré. Perdón, hija. Te quiero mucho. Vio que si era capaz. Sí. Ahora voy a... Quisiera ser... Que quisiera ser más expresiva. Pues ya lo fue. Ya comenzó. Al principio tienes las cosas. Sí. Bien, voy a probar. Laura, volvamos otra vez a tu niñez. Quiero darme cuenta cómo la vivencias. Era una niña que le gustaba jugar mucho y andar en la calle. Y eso le daba mucho temor a mi madre que me pasara algo. Pero yo no sabía cómo... Pero yo no sabía cómo... Pues no... Yo quería jugar. Y ella siempre... Quería protegerlo, pero uno de niño no... No miraba los peligros. Bueno, hace muchos años, en la época de las hadas madrinas, había una niña muy linda, pero como le tocaba un trabajo muy sucio, limpiar las chimeneas, se llenaba de ceniza y la llamaban la cenicienta. Sus hermanas sí se vestían bonito. Y un día sus hermanas se fueron para una fiesta del cumpleaños del príncipe. Y se apareció la madrina, porque ella se aparece de vez en cuando, y quería que Cenicienta también fuera a la fiesta. ¿Usted no se imagina el vestido que le hizo con esa varita? ¿Vestido grande? No, increíble, increíble. Tanto que el príncipe quedó enamorado. Pues bien. ¿Cómo? Si alguien tiene imaginación, son las niñas. Sí. Imaginemos a ver qué hace el hada madrina para que la niña pueda jugar. Algo va a hacer el hada madrina con esa varita. O la lleva a jugar a unos espacios celestiales, con querubines, serafines, mandalinis. Sí, anda corriendo en el pasto. Muy bien. Entonces yo tomo café mientras la niña goza, disfruta corriendo por el pasto. Anda corriendo, deslizándose en el pasto, con sus amiguitos. Observa si por ahí está Buquelito. No, no lo miro. No lo miras. Sansonito, Sansón cuando era niño. Mira a ver si está por ahí. Un gordito, sí. Ese gordito, Sansonito, sí. Tenía mucha fuerza. Sí. Observa si Hércules también está por ahí. De niño le decían Hérculito. No. Ese no está por ahí. Bueno, disfruta, goza ahí con los niños, con los amiguitos. Llena tu corazón de contento. Todo tu ser, que salga por todos los poros, es alegría. Y ahora vamos a encontrar de dónde venía el temor a caminar en calles encerradas. Puedes ir a tus vidas anteriores. Alguna vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre, y te sucedió algo en alguna calle encerrada. Puede ser una época vieja o muy vieja. ¿Una calle empedrada o en tierra? ¿Una calle empedrada o en tierra? Están, este, hay muchos hombres, este, que están ahí, están como peleando. Pero es como, como una fiesta, fiesta de pueblo. Y es, este, es una calle chica. Y andan corriendo y, y... Solo, solo eso puedo ver. ¿Y tú allí sientes que eres hombre o mujer? Era, era un hombre. ¿Niño o adulto? Era un niño. ¿Cómo te llamas allí? Juan. Juan, ¿y con quién vives? No, no. ¿Tu familia... No sé. ¿Tu familia, Juan, es pobre o es rica? Es pobre. Familia pobre. ¿Tienes hermanos? No. ¿Fuiste a la escuela? No, 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 no me veo en la escuela. Ustedes en las noches, allí en la casita donde vives con tu familia, ¿con qué se iluminan? Yo veo luces, pero... Solo en la calle veo las luces. Solo veo luces en la calle. La casa está a oscuras. Sí. Es porque veo de que... Los hombres están... Encendiendo... Unos juegos artificiales... Y uno de ellos... Le... Le... Le da... A un señor en el pecho... Uh-huh. Y es... Y solo veo... La calle... Así como... Oscuras, que solo es la luz que puedo ver. Muy bien. Juan, ¿qué año es en ese momento? ¿Qué número se enciende en tu mente? Uno, siete. Solo esos dos números miro. Ya. Año, diecisiete. Observa si es mil setecientos diecisiete, mil ochocientos diecisiete, mil seiscientos diecisiete. O el año mil setecientos y algo. Ese diecisiete está delante o atrás. El uno y el siete están primero. Ah, entonces es el año mil setecientos. Y algo. Sí. ¿Hay caballos o hay carruajes? No. Muy bien. ¿Aguantas hambre? No, en ese momento no... No siento hambre. Muy bien. Entonces son humildes. Por lo menos... Yo me veo, me veo con unos, unos shortcitos y una camisita blanca. Pantalón corto y camisa blanca. El pelo como por mis orejas, liso. ¿Eres feliz? No, me siento, me siento triste. Muy bien. En una vida futura, vas a ser mujer y te vas a llamar Laura. Laura, ¿quieres que la obra te envíe desde el futuro un abrazo? Sí. Laura, abraza a Juan. Un abrazo bien fuerte. Y con ese abrazo, retírale a Juan el temor que tenía esa calle empedrada, encerrada. Y el temor a esos juegos pirotécnicos. Listo. Bueno, Juan, me despido porque voy a continuar en el futuro con Laura. Bueno. Bueno, Jorge, parece que ya estamos terminando. Hazle un examen bien completo a tu hija linda e inteligente para saber si ya está lista. Estoy tocando para ver si tiene algún otro dolor por ahí. Me parece muy bien. Buena idea. Tú también, Laura, toca. Todo el cuerpo. Tócalo, apriétalo, muévelo. Recuerda que a partir de hoy vas a morir el esqueleto. Mueve todos esos huesos. Son 206. 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 Bueno, Jorge, ¿te encargas tú de regresar de la experiencia a tu hija linda e inteligente? ¿Sí o sí? Sí. Entonces regresa la full happiness por todo el body. Bien contenta. Gracias. 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 A ver cómo le fue a la llorona. ¿Qué es la llorona? Menos. Tranquila. ¿Llorona? ¿50%? Me dejaron algunas lagrimitas para poder este... Lubricar los ojos 50% Lubricar los ojos 50% apenas es ¿Qué más sensación tienes por todo ese cuerpo? Siento que... Como que me vibra Que me... Que me da energía La necesitas para mover el esqueleto Me siento bien contenta Bien tranquila Qué bonito Qué bonito se siente Y cómo le parece que tiene al frente la pantalla también Muy bonito Sí Solo que le hace falta las... Como dice usted Las... ¿Cómo lo que dice usted? La pantaloneta, la bermuda Es la bermuda, correcto Sí, qué bueno Me siento muy bien Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las que se sienten muy bien Permite compartir la experiencia con otras que también se sienten bien Sí, claro Sí, claro Sí, la... ¿Y me borra la carita? Le borramos la carita con un borrador Perfecto Bueno La película tuya Que ve en el chat De Sky Ok De ahí la puedes descargar Perfecto Entonces me despido Muchas gracias Goodbye 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 Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso de hipnosis introspectiva Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir poderes inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto en terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria con mucha información Cerca de 30 gigas en archivos de audio y video Ello te convertirá en un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados ¡Inscríbete ya!